¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La cumbia que vengo a tocarte, yo vengo a cantarte mi cumbia caliente La cumbia que vengo a tocarte, yo vengo a cantarte mi cumbia caliente La cumbia que vengo a tocarte, yo vengo a cantarte con mucha emoción La cumbia que vengo a tocarte, yo vengo a cantarte con mucha emoción Allá, para promociones monar ¡Ay, sabor! Para toda mi gente de Osaquitlán ¡Suscríbete! 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 Bailando la cumbia caliente Gozando la cumbia, bailando mi gente Bailando la cumbia, bailando mi gente La cumbia que vengo a tocarte, yo vengo a cantarte mi cumbia caliente La cumbia que vengo a cantarte, yo vengo a cantarte mi cumbia caliente Baila minera linda con sabor Bosa minera hermosa con emoción La cumbia que vengo a cantarte, yo vengo a cantarte con mucha emoción La cumbia que vengo a tocarte, yo vengo a cantarte con mucha emoción Allá en la ciudad de México Y Puebla, Puebla ¡Suscríbete! FEC nestaron en el andar de agua ¡Suscríbete! Un saludo